No te voy a respetar porque son yuken y yo los yuken no los transo mucho desde el 11 no transo mucho de personajes luego desde el 11 no los transo El juego creo que junto a la fatality de navidad va a estar bueno eso bro, va a estar bastante bueno esto de verdad Míralo bro Hey pana que pasó con mi anti-aéreo loco Bien bro Regresé que pasó en ese tiempo, oh johan tantas cosas johan tantas historias que te perdiste mi rey Te perdiste tantas historias Nooo mi amor no me hizo la U adelante con el triángulo loco Unitar aéreo loco Pues un tipo de Unitar aéreo loco Valor de todo Ha parecido, saludos, saludos Salve, saludos, bro Ey, se quitó la música del stage, bro Ey, se quitó la música del stage, pero ya no hay Ey, bro, ¿qué pasó, bro? No te lo creo, no Ganaste, sí, Johan Loco, qué buena me la hizo ahí, bro Muy bien, muy bien ahí, men Ay, bendito Liken, loco No te lo creo, men Ven cómo me devolvió esa onda, loco, justo a tiempo, bro Pero si ya se había quitado el cameo de Motaro Ah, no, todavía estaba Pero mi proyectil en sí le pego yo a Liu Ken con la defensa No sabía que sí o sí te lo regresaba a Motaro ¿Quién es usted, compa? Tania Tania, Ricardo, Saravia Es Tania, loco Que raro, loco Men, ¿por qué me cuesta tanto hacer una Una simple, aquí no sale? Bien, qué exagerado es el Liu Ken, loco Si es que este bro deja la rispa duro que nos agarre el otro Otra vez, mira Otra vez el agarre, loco Bien, ahí Men, bendito Liu Ken, con eso agarre, loco Todo bueno, todo bueno, todo bueno, ahí, bro Ah, mira, men, nunca me salió el breaker, bro Men, ¿por qué nunca me salió el breaker, loco? Siempre, men, siempre, siempre el problema con ese breaker, bro Que personaje presiona duro, locas, patadas, men Te agarran sea como sea, men Vos le puedes dar para atrás, pero si Liu Ken te hace las patadas Siempre te agarra, loco, no sé qué será, bro No sé qué será, men Bueno, es todo muy bueno eso, todo muy bueno eso O sea, men, que das a cierta distancia al Liu Ken y te hace las patadas Te agarra sea como sea, bro Sea como sea, te agarra, loco Pero bueno, es todo muy bueno eso, bro Tenía que rifármela ahí, recuperándome, men Tenía que rifármela A ver, vamos a conectar otra partida ahí, men Tuvo bueno eso, loco, tuvo bueno eso Hey, boys, que ahorita con los Liu Ken hay, brother Otro Liu Ken, mira, ve Men, en la liga de combate El único set diferente que me salió fue el anterior a este, men Ah, no, me salió un Shao Kahn Ah, mira que lag en este tipo, we Si, se está desincronizando el audio de la partida, men Se está desincronizado todo No, mi bro, está horrible esto Panas, esto está desincronizado, loco No sirve esta partida, men Ven, imagínate cómo va a hacer eso, loco Estoy metiendo adelante el cuadro, bro Ven, esta partida está súper desincronizada, loco No, bro, es una vida así, así va a estar difícil que juegue, men No puedo jugar así Apuesto que lag lo va a detener este brother, men Saludos a mi hermano, bienvenido Ahora ya sabes por qué yo veo esa racha, men Que laggeado está este bro Botón Masher, ah sí, mira el nombre de la vida Dime, ah Botón para Masher Mira, loco Men, estoy Men, cómo te vas a meter ahí, brother En esas combinaciones, loco No me dio el movimiento bajo de Tanya, loco No me dio el movimiento bajo de Tanya, no me dio, men No me dio, men Después de eso seguía 4 más 6 en el mismo tiempo Y no me dio, men No me lo reconoció, men Como que no lo metí Ok, me lo va a rifar con este tipo Este brother que anda laggeado, loco Anda laggeado este mambo, anda laggeado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver